¡Buenos días papitos! ¡Hola mis niños hermosos y preciosos! Hoy es nuestro último día que nos vemos en esta cápsula ¿Por qué? ¿Qué creen que día es hoy? ¿Hoy es? ¡Viernes! ¡Sí! ¡Por fin viernes chicos! ¡Otra vez! ¡Ya llegó viernes! Bueno, vamos a cantar para darnos los buenos días Y dice En la tienda está un periquito azul entre los pajaritos Es muy popular y platicador y también muy querido ¡Buenos días la la la! ¡Buenos días la la la! Así nos saludaremos ¡Buenos días la la la! ¡Buenos días la la la! Así nos contestaremos ¿Qué estamos viendo chicos? ¿Qué números estamos viendo? Estamos viendo los números del 11 al 15 Y hoy nos toca conocer un nuevo número Y este nuevo número se llama 15 ¿Cómo se llama? 15 Así es chicos Van a abrir su libreta ¿Ya? Y vamos a tener una actividad que está así Tenemos un número que está en líneas Y tenemos unas líneas en las cuales vamos a dibujar algo Pero antes de empezar nuestra actividad Recuerden que ustedes van a escribir la fecha Yo la voy a escribir en el pizarrón Y ustedes la van a copiar Toda actividad también va a traer su nombre Y el día de hoy dijimos que era viernes Así es Vamos a poner nuestra fecha Y dice que el día de hoy es Viernes Ocho De Mayo De mayo Del dos mil Veinte Van a escribir ustedes la fecha Chicos Ocupando su color rojo Y su lápiz Así como yo escribí la fecha Ustedes la van a escribir Después van a sacar su color morado Saquen su color morado Me van a mostrar su color morado Este no es color morado Ya lo sé Yo no tengo más colores Solamente tengo cuatro colores Yo voy a ocupar el color azul Pero ustedes si lo van a hacer con el color morado Vamos a unir los puntitos Y lo vamos a remarcar bien Uniendo los puntitos Únelos bien Remárquenlo Que se vean que están uniendo esos puntitos Unimos nuestro siguiente número ¿Ya vieron? ¿Y qué número se formó? ¿Qué número nos hizo falta de conocer? Y que estamos conociendo el día de hoy ¿Qué número les dije? El número Quince Así es Van a tomar su lápiz Y me van a dibujar Quince triángulos Lo van a contar chicos Van a contar Quince triángulos Y dice Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tenemos diez triángulos Para quince Nos hacen falta Cinco triángulos más Diez Once Doce Trece Catorce Y Quince Ya tenemos nuestros quince triángulos Cuando ya acabamos nuestra actividad Vamos a cerrar libreta Y que creen Van a gritarle a mamá Y díganle Mamá Ya que mamá esté ahí Dile a mamá Mamá Cierra tus ojos Que cierre mamá Esos ojitos Y que no los abra Hasta que ustedes lo digan chicos Cierren ojitos mamitas No hagan trampa No abran esos ojitos Hasta que yo les diga Y a la cuenta de tres chicos Vamos a decirle a mamá Que abra los ojitos Y dice Una Dos Tres Sorpresa mamis Feliz día mamita Chicos El diez de mayo Es el día de las Madres Así es Es el día de su mamita Hoy se lo vamos a celebrar Hoy viernes Y le vamos a decir Muchas felicidades mamá Y le van a decir Cuánto las aman Cuánto las quieren Sabemos que no las podemos abrazar Pero le vamos a hacer así Y mamá va a saber Que la estamos abrazando Le vamos a enviar besitos Porque la queremos Y la adoramos Y la vamos a consentir Este día Y también la vamos a consentir El domingo Cocínele algo Algo fácil O vean películas con mamá Bailen con mamá Van a celebrar Este día Con sus Mamitas Mamitas Muchas felicidades Que se la pasen muy bien Les mando un fuerte abrazo Y espero verlas muy pronto Para poderle entregarles Su pequeño detalle Que se les hizo de corazón Nos vemos Que tengan un excelente fin De semana ¡Gracias!